Tomos y grapas, tu programa de cómics. Y que además recompensa con 20.000 euros para sus autores. En este caso recae en Javier Di Susi con su Divina Comedia de Oscar Wilde. Un trabajo impecable también que nos rescata los últimos días de la figura del gran escritor. Una obra que nos habla de una decadencia bohemia con un trabajo exquisito tanto de narración como de acabado. Y de documentación también por parte de Di Susi para esta novela gráfica. Y en Marvel han salido unas cuantas novedades, algunas noticias. Quizá la que más resalta es la de la cancelación de la magnífica Miss Marvel. Que aquí se está publicando en España. Acabará en enero con el número 18 en los Estados Unidos. La etapa de Saladín Ahmed dice adiós. Aún así también la gente de Marvel, Cebuschi, se ha pronunciado y ha dicho que hay planes para ella en 2021. Sigue estando también en campeones en la serie actual. Obviamente con las miras puestas en la serie de Disney Plus. Que vamos a tener esa encarnación de Miss Marvel en la pantalla. Vamos a tener al personaje también en más series más adelante que estarán por anunciar. Finaliza así esta segunda saga, esta segunda etapa para el personaje. Después de la marcha de su creadora, J. Willow Wilson, Saladín Ahmed ha tenido una etapa bastante decente. Pero no ha llegado a tener el éxito que tuvo en su primera salida. En esa primera etapa maravillosa también con dibujo ahí de Adriana Alfona. Donde tenía un acabado espectacular. La serie se ha quedado en un segundo plano en el frente de novedades. Y seguramente aquí en Marvel reformularán un poco la nueva etapa. Y veremos también si tiene una pequeña remontada para personaje de cara también a esa serie. Que la va a hacer bastante más popular. Y sin salir de Disney Plus, hablamos también de esa encarnación de Mark Spector, Moon Knight, Caballero Luna. Que tendremos en el futuro un personaje también maravilloso. Y está sonando mucho la flauta con el actor Oscar Isaacs. Que parece que está habiendo conversaciones para que salga un actor que pega bastante. Poe Dameron en Star Wars. La verdad es que tiene toda la planta. Ya depende un poco de cada uno de los gustos. Pero sí que puede ser que acabe interpretando y protagonizando esta futura serie. Por lo tanto, estamos todavía pendientes de que esto se confirme. Aún así, tenemos por delante todavía bastantes proyectos. Presumiblemente para diciembre saldría WandaVision. Donde ya hemos tenido trailers. O más adelante, para 2021, tendremos The Falcon and The Whittle Soldier por ahí en el futuro. O sea que todo esto está aún por marchar con el tema del COVID. Esto se ha retrasado muchísimo. Y también por ahí por internet, hablando de series, hemos tenido ya un primer vistazo a la nueva Batwoman. Javiz y a Leslie que interpretará a Batwoman después de la marcha de Ruby Rose. Tendremos un relanzamiento también aquí en CW de esta serie. Que ya la calidad era bastante floja. Y tenemos ahora este cambio de rol y el aspecto ya de esta nueva actriz que entrará a interpretar. Uno de los personajes más maravillosos que hay en DC. Es así, Batwoman mola muchísimo. Salvo esta serie, que es lo que es. Y volvemos a los cómics para hablar de cómic independiente. Y además un bombazo porque parece que hay una nueva serie en marcha de Jeff Lemire con Jock. También un artista que puede aportar muchísimo a cualquier historia que nos vaya a traer Jeff Lemire. Por ahora no hay mucha información, solo el nombre y la portada Snow Angels. Y además también la plataforma extraña. Es un lanzamiento ya que choca porque lo vamos a tener en Comisology. En la plataforma de Amazon. Por ahora será en digital y veremos más adelante seguramente. Lo acabarán licenciando en alguna editorial como Image Comics. Habrá que ver. Pero por ahora solo tenemos esto. Esto será en 2021. Snow Angels. Y ahí tenemos Jell de Fyre y Jock. Buena pinta. Y vamos a repasar algunas novedades como el catálogo de Planeta para Diciembre. Que aún así saldrá el 17, más concretamente 17 de noviembre. Lo tendremos por la librería la mayoría de estos lanzamientos. El primero es una de las bombas. Es el integral de Saga. Va a ser muy similar al integral que ha salido de Paypal Geeks. Integrarán tres arcos. Lo que son tres tomos en cartones regulares que ahora tenemos en las tiendas. Va a salir por 45 euros. Es un tomo de 504 páginas. Y vamos a tener ahí los tres primeros arcos de esta gran y fantástica serie. De Braggam Kabaugan con Fiona Staples. Un tomo que mucha gente se sumará. Y esto pues para Diciembre va perfecto. También Usagi Yojimbo número 32. También lanzamiento siempre de Usagi Yojimbo. Despierta, expectación cada vez que sale. Y también cerramos con el último integral. El tomo 10 de Conan el Bárbaro. Esta reedición de Dark Horse que está lanzando Planeta. Ya cierra muy económica a 35 euros. Y tenemos también, acordaos que tenemos la contraposición también con la de Panini. Que por ahora solo llevan unos tres escasos tomos. En cuanto al manga seguimos ahí con Dragon Ball Serie Roja. Doble lanzamiento como siempre. Es una cosa que nunca baja el ritmo. Series como Octave también. Vamos a tener nueva entrega. Tomo 22 de Villan Saga. O el cierre de Dragon Head. Quinto número. Ya cierra esta maravillosa serie. Increíble que también trataremos por aquí. Porque merece mucho la pena. Cinco tomitos nada más que Dragon Head. Y también vamos llegando al final. 14. Tomo 14 de 15 de la Espada del Inmortal. Otra maravilla de Saga. Además un dibujo espectacular. Que lo tendremos en esta edición nueva. Canseban ya acercándonos un poquito al cierre de colección. Y la bomba de la semana ha sido también el lanzamiento. El anuncio se ha filtrado del nuevo lanzamiento de CC. Una nueva línea que va a ser por ahora limitada. Y solo a principios de diciembre vamos a tener el lanzamiento de siete títulos. En una edición de bolsillo en tapa blanda. A un precio muy popular. Simplemente por 9,95. Similar a los Marvel ya. Parecidos a Panini. Sale en este caso una línea que no va enfocada tampoco al público juvenil. Si no son grandes piezas maestras. Realmente casi todas en verdad. De la Batfamilia sobre Batman. Y vamos a tener siete lanzamientos. Siete títulos bastante importantes. Y además que suelen ser top ventas. Y pues bueno. Es una edición más de consumo. Y quizá también pensado para los grandes almacenes. O para quienes quieran por poco dinero acercarse a estas obras. En una edición de bolsillo. Es una edición de bolsillo de 14 x 25 centímetros. Lo vamos a tener en tapa blanda. Y como decimos a un precio de 9,95 todos los títulos. Vamos a tener por ahí Batman año 1. Esa edición Black Label. Batman Asilo Arkham. Batman Caballero Blanco también de Sid Murphy. Batman Caballero Maldito. El Regreso del Caballero Oscuro. También edición de bolsillo. Algunas no le van a sentar tan bien. Joker también de Azarelo y el amigo Lieber Mejo. E Hijo Rojo de el señor Mark Millar. Todos como decimos relacionados con Batman. Sabo ese Hijo Rojo. También son top ventas. Y también abre un poco la puerta tener más adelante algunas ediciones. Aunque sean de bolsillo. Con una accesibilidad mayor. A un precio bastante popular. Y que puede abrir la puerta a traernos más material. También que por ahora está agotado. Y que hace no mucho teníamos. Quizá pues estamos acordando por ejemplo. De la Batwoman de J.H. Williams III. O de Batgirls de Batstar. Hay cosas ahí que podría rescatarse en este tipo de formato. Que podría funcionar. Por ahora van con grandes títulos. Black Label será solo en diciembre. Va a ser también una cosa limitada. Esto no se podrá reponer por parte de las librerías. Y ahí lo tenemos un nuevo lanzamiento. Y veremos más adelante. Seguramente en 2021. Veremos muchas nuevas líneas editoriales. Y formatos que están todavía por caer. Porque todo esto no acaba nada más que empezar. Ya está aquí nuestro repaso semanal. Como siempre. Ya sabes. No te pierdas nada. Aquí te vas a enterar de todo lo que va aconteciendo. Así que ya sabes. Dale aquí al botón de suscribirte. Si es la primera vez que pasas por aquí. Si ya hace tiempo que estás por aquí. A lo mejor todavía no le has dado a la campanita. Eso es importantísimo. Y nos vemos dentro de no mucho. Porque vamos con vídeos muy especiales. Acerca Halloween. Da un poquito de miedo. Ojo. Ojo. Que a lo mejor os doy un pequeño susto. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómics hasta morriconadas. Si no lees cómics es una cagada. Te traigo mazo cómics hasta morriconadas. Te traigo mazo cómics hasta morriconadas.